Canción entre dos aguas, con letra vela, toba, sí, sí Con letra dos aguas, agua dulce, agua sal Con letra vela, toba, sí, sí Entre dos aguas, agua dulce, agua sal Si el ronza la rampa, la rada de la barca Entonces la ola mece y baña guasal Como si fuera el juguete de los niños O la mascota guasal de la naviera caída Que redondean sus putidos rocetones Bulas papales y familias jujumas Catedrales erigidas en el terrón Cormoran Canción entre dos aguas, con letra vela, toba, sí, sí Con letra dos aguas, agua dulce, agua sal Aguasal, el bozal, algoritmo que castiga El náutico de mi tortuga, hacedora de juguetes Aguasal, el marjal que báltico, el pincel Cuando busco la lavanda de la rosa del mar Encontrando junto a las marismas de la noche La terracota que guarda la huella de tu ausencia Entre dos aguas, agua dulce, agua sal Canción entre dos aguas, con letra vela, toba, sí, sí Con letra dos aguas, agua dulce, agua sal Agua dulce, tu mano de perla, vermer que es para mí Virtud del fanal que ahueca el calor Para que quepa el caribe entero En la simbiosis del coral Agua dulce, tu mirada que transmarina el otero A través de aquello que nos conducirá Hasta deriva y ultramar Canción entre dos aguas, con letra vela, toba, sí, sí Con letra dos aguas, agua dulce, agua sal Agua dulce, tu mar del ancla Que male con el ayer Más todo mi pasado es mucho menos mal en mí Que el agua dulce de hoy y de mañana Más todo mi pasado es mucho menos mal en mí